Con la presencia de autoridades del cantón, invitados especiales, profesores y alumnos del Instituto Tecnológico Superior Mariano Samaniego, este miércoles en horas de la mañana se realizó la ceremonia de inauguración de la remodelación del Teatro Monseñor Santiago Fernández García. Como es tradición en estos actos, se realizó la debida bendición, la misma que estuvo a cargo del padre Wilmer Encalada. En esta ceremonia se procedió con la entrega de placas recordatorias tanto al alcalde del Cantón Calvas como al arquitecto Wilfrido Guarnizo. Y como no podía faltar en este importante acto, también existió derroche de talento, esta vez tanto de música como de danza. Con cámaras de Milton Cunya, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.